Esta semana en CDRAS asistimos de la mano del grupo Renault y Porsche España a las presentaciones de sus nuevos modelos preparados para triunfar, los nuevos Dacia Sandero y Panamera 2021. Nuestra pista de pruebas está de estreno y preparada para el despegue del nuevo y flamante Peugeot 3008-2021. Nuestros probadores aprovechan también el capítulo de hoy para testar para ti el nuevo Opel Grandlan X híbrido enchufable con tracción 4x2. En competición conocemos a los campeones 2020 del certamen de Enduro de la Liga Galega de la Moto de Campo. Mientras seguimos a la espera de calendario 2021, rememoramos las mejores imágenes y momentos endureros de la pasada campaña. ¡Arrancamos!